El mejor espectáculo infantil del momento. Regresa al Auditorio Pabellón M. Piedra, papel o tijera, en busca del unicornio mágico. Una super aventura sin igual. Ayuda a Miko Molly y Mindy a recuperar los colores del arco iris. Este sábado 4 de marzo, 5 de la tarde. Boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio. Piedra, papel o tijera. Vamos a jugar. Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras. Piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera. Piedra, papel o tijera. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! Oye, Miko, ya quiero empezar. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas. Sí, ya nos acordamos y todos los niños en casita también, así que bien fuerte. ¿Están listas? Sí. Ok, empezamos. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Ay, qué padre! ¡Tocó! ¡Dibuja, recorta y pega! ¡Ay, no me importa! ¡Ay, no me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ya! 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 ¡Ay, Vanila, pero es que... ¿Qué está pasando? Estoy escuchando muchos gritos. Pues es que Vanila me está jalando la capa, Miko, está enojada conmigo. ¿Por qué, Pompe? Pues es que le dije que si se portaba mal los reyes magos no le van a traer nada. No, pero ya no le digas eso porque ya se va a portar bien, ¿verdad que sí, Vanila? Pues sí, ya me estoy portando bien. Sí. Oigan, pero miren, ya no deben de pelear mejor. ¿Qué les parece si ustedes, como Ninti y Molino están porque fueron a comprar rosca de reyes, ustedes me pueden ayudar a hacer el jueves de ruleta. ¡Uy, sí, qué padre, Miko! ¡Pero, pero! ¡Ah, estoy el jueves de ruleta! ¡Sí, es cierto! Hoy es el jueves de ruleta y les tenemos que enseñar muchas cosas a los niños. Y el día de hoy tengo una actividad padrísima para todos por el Día de Reyes. ¡Sí, Lina! ¡Quiero saber qué es esto! Ah, pero no te puedo decir aquí, así que si ustedes quieren saber igual que Vanila, tienen que acompañarme. Así que vamos adentro para mí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Ya, no se deben de pelear ya, ¿eh? ¡Ay, pues es que, Miko! ¿Qué? ¡Venga, venga, 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 venga! No, ya, no, ya los estén peleando, ¿eh? Ya, miren. A ver, entonces, ¿qué? Lo que les estaba diciendo allá afuera es que el día de mañana es el Día de los Reyes Magos. Entonces, a mí se me ocurrió hacer para Jueves de Ruleta una actividad padrísima para que la hagas tú, para que la haga Pumpe y todos los niños que nos están viendo porque, miren, están viendo que se estaban peleando allá. No, ya, ya, ya te dije que ya me iba a portar bien, ya me estoy portando bien, Miko. Bueno, ya tú portate bien, Pumpe. Tú también saluda a todos los niños que te están viendo. ¡Ay, estoy bien contento de saludar otra vez a todos mis amiguitos, Nico! Oigan, ¿saben una cosa? ¿Es el primer Jueves de Ruleta que están ustedes dos aquí conmigo? Ay, se sienten, estoy súper, súper contenta porque todos los niños me van a ver y que estoy súper bonita. Y que eres inteligente y lista, ¿verdad? Sí, y que me porto súper bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, para empezar ya, Pumpe, ¿por qué? Como mañana es Día de Reyes, entonces les voy a enseñar, ¿adivinen qué? ¿Qué? Les voy a enseñar a hacer una corona. ¡Uy, es como la que usan los Reyes Magos! Claro, Pumpe, porque mira, por ejemplo, ahorita Mindy y Molly se fueron a comprar la rosca para mañana. Entonces, yo dije, yo voy a hacer unas coronas para cada quien ponernos una y mañana comer la rosca. ¡Ay, qué rico! ¡Ahora me encanta comer rosca de Reyes, Nico! Sí, ¿verdad? Sí. O sea, pues bueno, entonces para hacer esta actividad o esta corona, vamos a necesitar bien poquitos materiales. ¿Cómo pueden? Lo pueden hacer de lo que ustedes quieran. Si tienen cartón, si tienen cartoncillo, si tienen hojas de máquina, si tienen foamy, lo que ustedes quieran. Porque está bien fácil, Pumpe, y puedes utilizar lo que tú quieras, ¿eh? ¡Ay, Nico, pero ya quiero empezar a hacerla! Pues mira, lo único que vamos a necesitar es con lo que vamos a hacer la corona, que ya les dije. El material que ustedes deseen. Vamos a necesitar una cinta de estas, que es con los que miden las señoras que hacen la ropa. ¡Ay, yo sé cuáles! Así me hacen los vestidos a mí. Sí, esta. Vamos a utilizar un marcador del color que ustedes quieran. Tijeras. Y una grapadora. Y vamos a utilizar silicón, ¿ok? Pero esto, con ayuda de un adulto, Pumpe, porque se pueden quemar. Sí, o si tienen silicón frío, con pegamento, ahí vamos viendo ahorita con qué se puede hacer, ¿verdad? Sí, depende también de qué material lo utilicen para hacer la corona. Ajá. ¿Verdad? Porque si lo hacen con hojas de máquina, pues no ocupan silicón, no ocupan pegamento. Sí, es cierto del de barra, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, ya que tenemos los materiales, lo que vamos a hacer, Pumpe, el primer paso, adivina cuál es. El primer paso va a ser, este, comprarme un regalo porque te digo algo. ¿Qué? Creo que hoy es mi Pumpe. ¡Ay, Pumpe! ¡No, Pumpe! ¡No, Pumpe! Vamos a hacer esto, lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la cinta de medir y vamos a medirnos todo alrededor de la frente y de la parte de la nuca. ¿Pero eso para qué, Mico? Pues como que para qué, pues para saber de qué tamaño vamos a hacer la corona. ¡Ay, sí es cierto! Si, darte cuenta, nos lo ponemos así por atrás. Y luego, aquí, Vanila, donde está este, aquí es mi medida. ¿Y mi número ser? A ver, ejemplo, aquí. ¿Qué número dice? Dice un dos y un dos, o sea, un veintidós. ¡Veintidós! Entonces, yo voy a hacer mi corona de veintidós. Obviamente, aquí lo estoy haciendo en pulgadas y del otro lado son centímetros. Sí. Pero es más fácil en pulgadas porque están los números más grandotes, Vanila. ¡Ay, sí es cierto! ¡Es mucho más grande! Entonces, este es el... Oye, Mico, ¿qué te parece? Si nosotros vemos cómo haces tu corona, que ahorita que termine nos ayudas a hacer a nosotros. Ah, bueno, sí siento porque aparte usted tiene la cabeza más grandota, Pumpe. ¡Ay, Mico! Pero entonces, una corona grandota para mí. Bueno, mira, aquí lo que yo voy a hacer es medir veintidós pulgadas. Sí, porque era el tamaño de tu cabeza. Exacto. Mira, aquí, por ejemplo, son diecisiete. Entonces, tengo que agregarle un pedacito más, ¿verdad? Sí, para completar los veintidós. ¡Ay, sí es cierto! Entonces, ahorita lo armamos eso de los veintidós para que me quede, pero supongamos que este es cartoncillo o es hoja de máquina. Lo primero que vamos a hacer es medirnos la cabeza, ya tenemos la medida. Y lo segundo es doblar lo que vamos a utilizar de esta manera como lo estoy haciendo yo. Ok. ¿Y eso para qué, Mico? Para que te salga igualita las partes de la corona. Ah, ok, creo que te estoy entendiendo un poco. Mira, date cuenta que así lo teníamos dobladito y lo que vamos a hacer es dibujar una corona. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un pico así y luego voy a hacer otro para acá, otro para acá, otro para acá. No importa que no estén tan derechos o que unos estén más chiquitos que otros, ¿eh? Ah, porque también se ve bonito así, ¿verdad? Que se ve de diferentes formas. Sí, se ve muy bonito. Y luego aquí ya lo voy a hacer así recto. Así, recto y luego los picos así. ¡Uy, qué patrísimo, Mico! Entonces, vamos a recortarlo. Mira, lo vas a recortar, pero que tenga ya con la medida de las veintidós pulgadas, ¿verdad? Sí, Pumpe, pero como aquí me falta un pedacito, ahorita te voy a decir yo cómo lo voy a solucionar. Y así si ustedes tienen la cabeza también grande, pues también lo van a solucionar de la misma manera que yo. ¿Ok? Ok. Mira, aquí lo vamos a cortar así. Obviamente también doblado, Pumpe, para terminar más pronto e irnos a jugar. Sí, sí, porque es como si lo estuvieras haciendo doble, ¿verdad? Sí, es cierto, Pumpe. Exacto, mira, así lo estoy cortando, bien fácil, bien rápido. Mira, así. Mico, es que aparte, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Yo voy a ser la mejora de los reyes magos, yo voy a ser como que la mejor, porque aparte, pues yo soy la reina de los dulces. Ah, por eso entonces tienes que hacerte una corona. ¿Y qué te parece si a tu corona le pegas puros dulces, Vanila? ¡Claro, sí es cierto! Le puedes pegar. Le puedes poner paletas y chicles y dulces. Y mazapanes. Y chocolates y mazapanes y todos los dulces. Y todo le puedes poner a tu corona porque la puedes decorar como tú quieras. Mira, por ejemplo, aquí yo ya terminé, Pumpe. A ver, Mico. Y lo voy a abrir a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! ¡Órale! ¿Ya viste cómo quedó, Pumpe? Sí, no entendía muy bien cómo le estabas haciendo, pero se quedó bien bonita. Y mira, ya nada más aquí me falta poquito para que cierre. Ah, sí es cierto. Le pegas otro pedacito, ¿verdad? Le pego otro pedacito y ya no pasa nada. Ah, mira, por ejemplo, aquí... ¿O sabes qué, Mico? ¿Qué pasa? Si en su casa tienen un pedacito de elástico, también se le pueden poner una. ¡Ah, sí, sí! Tú, Pumpe, fíjate que eso no se me había ocurrido. Sí, es cierto. O hasta con una liga, Mico. ¿Una liga? ¿Cómo con una liga? Una liga que hace la función de un elástico. ¿También les puede servir? ¿Como de las tostadas? Sí, como esa de las tostadas. Ah, bueno, también lo pueden utilizar. Pero mira, yo ya hice uno de Fomi también. Oye, Mico, ¿deberíamos que comer tostadas ahorita? No, ¿cómo vamos a comer tostadas? Pues como que me está ando hambre. Mira, vamos a hacer aquí una tirita. Así, bien rápido. Y para terminar mucho más rápido, adivina qué vamos a hacer. ¿Qué, Mico? Lo va... A ver, vamos a ver si aquí lo vamos a pegar con la grapadora. Así, bien fácil. Más fácil, entonces. Más fácil. Al cabo, como brilla, pues no se va a ver. ¿Qué es cierto? Y aparte va en la parte de atrás, Mico. Sí, está bien padre. Yo siempre voy a decir que a la mía le voy a poner pastelitos y le voy a poner una piñata y un regalo. Porque te digo algo. ¿Qué? Creo que hoy es mi pompe año. No, mi pompe. Mira, ya está, me faltó, me sobró vanil acá. Ay, pues es más fácil, Mico, le recortas un pedacito o si no así. No, pues sí. Le puedes poner la grapa. Bueno, entonces aquí le voy a cortar donde creo yo que me queda. Así lo corto rápido. Así lo corto. Lo pongo con... Con la grapadora. Ajá. Así se sabe su nombre. Ay, ya, pero ya se acabaron las grapas, Vanila. Bueno, ahorita... ¿Cómo? Ahorita lo ponemos. Haz de cuenta que así nos tiene que quedar. La corona, así. A ver, póntela. Mira, sí me queda súper bien, ¿viste? Sí, es cierto. Sirvió bastante que te midieras primero la cabeza. Así te quedó. Así está bien padre. Y lo que sigue, Vanila, adivina qué es. ¿Qué es, Mico? Pues utilizar lo que tengan en casa. Le puedes poner botones, dulces, confeti, foamy. Lo que tú quieras. Lo vas a decorar y hay que decorar esta. Y ahorita les enseñamos a los niños cómo nos queda. Ay, me parece perfecto, ¿tú, Mico? A ver si consigo yo unos stickers para ponérselos también de unos corazones que las estrellas y con muchas brillitas. Sí, pero bueno, primero vamos a decorar el mío y ahorita les ayudo a hacer la de ustedes, ¿ok? Sí, sí, está bien. Bueno, mira, pásame ese amarillo. Este de aquí. Voy a hacer unas bolitas como de planetas, padrísima. Uy, qué padrísimo, hijo. Te va a quedar bien padre. Y ya está. Miren qué bonito quedó. Uy, si yo te ayudé, Mico. Parece confeti. Pumpe, me copié de tus zapatos. Ay, sí, sí, se parecen bastante. Sí, y haz de cuenta que yo la puse azul. Azul, porque así es mi camisa. Y amarillo por el planeta y rojo por esto del planeta. Sí, es cierto. De hecho, hasta mi blusa también es amarilla. Ay, sí, es cierto, Mico. También te combina así. Nada más que en vez de rojo, pues le pones rosa. Sí, es cierto. Y como mi cuello es azul, también me combina ese. Sí, mira, bueno, entonces así me quedó la corona. Miren que ni se ve la grava. ¿Ya vieron? Sí, es cierto, Mico. Está bien padre así. Así. Entonces ya nada más lo ponemos así. Y le vamos a poner aquí de este lado. También unas grapas, ¿ok? Muy bien. Así. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y última. La última. Cuatro. Hijo de trapo. Oye, Mico, ¿y si te quedará? Mira, Pumpe, ¿y ahora viste? Sí, es cierto, Pumpe. Voy a ser el cuarto rey mago, Pumpe. Ay, sí, siento porque son tres, ¿verdad? A ver, me lo voy a poner. Y mira, Pumpe. Sí, sí te quedó, Mico. ¿Cómo se me ve? Pues te ves bonito, pero no tanto como yo. Ay, tú ni tienes corona aparte. No te voy a ayudar a hacer la tienda. Pero yo no pongo, yo siempre me veo súper bonita. A ver, ¿sí te gusta Pumpe? Ay, sí, Mico, sí me gustó bastante porque te combina mucho. Está bien padrísima. Y así como yo hice mi corona, ustedes la pueden hacer. No me tardé en nada. La hicimos súper rápido. Ya saben que pueden utilizar cualquier material. Si no tienen foamy, háganlo con hojas de máquina, con cartoncillo, colorela. Pónganle lo que quieran, botones, confeti, algodón, dulces como vanila. Claro. Entonces, hagan su corona y ya mañana la van a tener lista para partir la rosca de... ¡Ríe! Mico, ¿sabes qué? Estaba pensando que en mi mochila tengo dulces, tengo chicles, tengo paletas y esas mis vacías. ¿Puedo ponerle la corona? Exacto. Y los puedes quitar en las envolturas y pegas así todas las envolturas en la corona. Sí, sí, eso se va a ver fantástica. Bueno, pues ya saben ustedes cómo se hace la corona. Si ustedes también quieren hacerla para el Día de Reyes, háganla y me mandan fotos a Instagram para compartirlas en las historias. ¿Verdad, Pumpe? Ay, sí, que nos busquen como chup, piedra, papel o tijera en Instagram. Primero le pican en seguir y luego que nos etiqueten para verlo, lo que hagan ellos también. Exacto, y que les queden bien bonitas sus coronas. Así que bueno, si les gustó esta corona, cómo quedó y esta idea para el Día de Reyes, denle like. Suscríbanse y no me muere en el próximo video. ¡Adiós! Y mira, Pumpe, aquí tengo comida de color morado para que se la pongas tú. ¡Uy, quiero, quiero, Nico, qué padrísimo! Exactamente, tengo que medir la cabeza. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Además, si quieres seguir viendo más videos de Piedra, papel o tijera, entra a nuestro canal y no te pierdas todos los videos que tenemos padrísimos para ti. Además, síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si tú quieres adquirir alguno de nuestros productos, entra a nuestra tienda en línea. Piedra, papel o tijera, punto com, punto MX. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!